Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Hearthstone Hace nada, como sabéis han hecho un streaming y han mostrado cartas nuevas de la expansión Y vamos a comentarlas un poco por encima Y esta es la primera carta que nos han enseñado en el streaming Es una bestia, por cero de mana es un 1-1, me recuerda un poco pues a los Fuegos Fatu evidentemente Y es Snow Flipper, vale, pingüino Y bueno, sin más una carta que han enseñado al principio, pues para, imagino que hacer un poco la gracia Y mostrarles esta carta que creo que, no sé, no sé qué tipo de utilidad le vamos a ver los mazos Más que a lo mejor algún cazador porque es una bestia, pero poco más, creo yo La segunda carta que nos mostraron en el streaming es un arma de pícaro, por 3 de mana es un 3-2 Y lo interesante de este arma es que, grito de batalla, tu héroe es inmune este turno O sea, imagino que con este arma podemos atacar evidentemente Y tendremos el efecto de que no vamos a recibir ningún tipo de daño O por ejemplo, si nos equipamos este arma y pegamos a la cabeza del enemigo Y es un cazador y tiene la trampa explosiva, no nos hará nada de daño Lo cual me parece un arma bastante interesante y buena Y con futuras sinergias que tengamos con el pícaro puede estar bastante bien Vale, ahora toca una carta muy interesante de brujo Que os voy a pedir aquí ayuda en los comentarios porque no termino de comprender A ver, por 2 de mana, lo que aquí nos dice es que Inflige un punto de daño a todos los esbirros, vale Y si uno de ellos muere, vuelve a castear este hechizo La cosa es, si cuando vuelve a castear el hechizo, vuelve a matar a un esbirro Lo vuelve a castear o es simplemente que se produce dos veces este área No sé, decidme vosotros en los comentarios Pero a ver, yo creo que lo que pasa es que una vez matas a un esbirro Se vuelve a tirar el hechizo Una vez vuelves a matar a otro, se vuelve a lanzar el hechizo Y así sucesivamente hasta que limpies la mesa Pero claro, luego te paras a pensarlo Y como que es demasiado bestia Entonces, decidme vosotros si pensáis que es la primera opción que os he dicho al principio Que simplemente cuando matemos al primer esbirro Sin más, esta carta se vuelve a activar Y volvemos a tener otro área de 1 Que creo que sería lo suyo, pues por 2 de mana Porque si no, imaginad que tiramos el corcel nefasto Carta de brujo también, por 4 de mana Que es un 1-1 Que cuando muere, vuelve a invocar este mismo esbirro Entonces, como que sería una animación infinita Y nunca terminaría Y tampoco sé que es lo que pasaría Vale, siguiente carta Hechizo para Chamán Dice lo siguiente Otorga un esbirro más 3-3 3 puntos de salud Y 3 puntos de ataque Y lo congela Esto de congelar a priori parece bastante malo Pero no os preocupéis Porque luego han enseñado unas cuantas imágenes De cómo poder, por ejemplo, utilizar estas cartas Y la verdad es que las sinergias que se producen Y las que hay son súper interesantes O sea, de verdad Son súper divertidas Y estoy deseando que vayamos ahora a esa parte Para poder comentarlo Y aquí podemos ver la legendaria de Chamán ¿Vale? Por 6 de mana es un 4-4 Que cada vez que un esbirro se ha congelado Añadiremos una copia de esta a nuestra mano Atentos porque aquí pasa de todo ¿Vale? Vemos cómo lanza la legendaria Aquí estamos viendo la nueva carta de Chamán Que cada vez que golpea un esbirro Lo congelará Y esto entra en acción ¿Vale? Como veis, cada esbirro que esté congelado Añadirá una copia de nuestra mano Acaba de meter una Antonidas en su mano Y luego le ha otorgado más 3-3 A este esbirro Lo congela evidentemente Pero cada vez que hay un esbirro congelado Añadirá una copia a nuestra mano Y con el arma de Chamán Que cada vez que golpeemos con ella Un esbirro que esté congelado Morirá Y aquí acabamos de ver las sinergias Con estas 3 cartas Que la verdad es que Me ha molado muchísimo Cuando lo vi en directo Bien, hechizo para sacerdote Muy interesante Por 4 de mana Descubre un esbirro amistoso Que haya muerto durante esta partida Y lo invocamos Todo lo que tenga últimos alintos Como sabéis, para mí es Lo suficientemente bueno Como para poder querer revivirlo Pero sí que es cierto Que podríamos, por ejemplo Revivir una Isena Podríamos revivir algún esbirro grande Algún provocar Pero ahora que lo estaba pensando yo Imaginar que hacemos un mazo Con sacerdote En el que llevamos 2-3 esbirros Como por ejemplo Maligos Y todo lo que llevamos Pues es daño Y lo que hacemos es Tirar maligos Con la intención De que nos lo mate Evidentemente Y una vez nos lo mata Lo invocamos por 4 manás Y luego tenemos 6 manás restantes Para ponernos a tirar Hechizos como locos Por ejemplo Por ejemplo una nova ¿Vale? La nova sería increíble Todo lo que quitaría Más luego la punición Por ejemplo Si no recuerdo mal La de por 1 de mana Que inflige 2 puntos de daño Más los 5 de maligos Ya serían 7 por ejemplo A cabeza Son cosas que se me ocurren Pero tampoco sé la utilidad Que le dará luego la gente Pero interesante es la carta Bien Vamos a ver una carta Muy interesante para mago Por 3 de mana Es un 3-2 Y lo que hace básicamente Es que los hechizos De nuestro oponente Cuesten un cristal de mana Más Ya sabéis que para mago También tenemos una carta Por 3 de mana O sea por 2 de mana Que es un 3-2 Que es la aprendiza hechicera Que lo que hace Es que nuestros hechizos Cuesten un cristal menos Así que esto es todo lo contrario Solo que vale 1 de mana más Pero afectará evidentemente A nuestro contrincante Aquí mostrar una nueva legendaria Neutral Por 4 de mana Un 4-4 Que grito de batalla Nos dice básicamente Que si no tenemos Ningún coste 4 Dentro de nuestro mazo Esta carta ganará El robo de vida Y provocar Lo cual a mi Pues para Me parece bastante malo De verdad O sea no tener ningún coste 4 En el mazo La verdad es que puede ser Bastante malo Solo vamos a llevar este Evidentemente Pero si a lo mejor Lo enfocamos para un mazo Más agresivo O cualquier tipo de cosa La verdad es que a lo mejor Podríamos sacar alguna utilidad Pero en principio No es una carta Que a mi personalmente Me llame mucho Vale Siguiente carta Es un hechizo para guerrero Por 2 de mana Que lo que hace Si no estoy equivocado Aquí os voy a pedir ayuda Porque la verdad Es que no estoy del todo seguro Lo que hace es meter Una copia En nuestro mazo De toda nuestra mano O sea la mano que tengamos Si tenemos por ejemplo 5 cartas Esas 5 cartas Genera una copia Y las mete dentro De nuestro mazo Lo cual me parece Bastante bestia Sinceramente Es cierto que vamos a tener Más cartas Para quizá Contra mazos Y llevar nuestras partidas A fatiga La verdad es que Mola muchísimo Porque vamos a tener Un montón de cartas O por ejemplo Para tener esbirros Legendarios repetidos Ya que como los tenemos En la mano Y como sabéis Solo podemos llevar Esbirros legendarios Una copia de la carta Si tiramos esto Nos lo vamos a volver A meter en el mazo Y son más esbirros Que tendremos Esto con cartas Con provocar Con cartas Que tengan grito de batalla Últimos alientos Volver a meterlo en el mazo La verdad es que da Muchísima Muchísima ventaja Y más Sobre todo si eso Si quieres llevar Las partidas A fatiga Ahora vamos a ir con Hechizo de druida Super curioso Por 5 de maná Que lo que hace es Invocar un escarabajo 1-5 con provocar Pero esto es como Básicamente un soltar A los perros De cazador Por cada birro que tenga Si el tiene más que nosotros Seguiremos invocando Aquí vais a ver la animación La estáis viendo Como tiene 7 pingüinos De la muerte en la mesa Y lanza Este nuevo hechizo Para druida Y lo que va a hacer Elemental 3-6 Y nuestros elementales A partir de ese momento Tendrán robo de vida Durante esa partida La cosa es el poder de héroe Que creo que es lo que no se llegó a filtrar Y que vamos a ver ahora Para que entendáis Lo que va a pasar a continuación Este es el poder de héroe Por 2 de maná Evidentemente Lo que dice es que Inflige un punto de daño Como si fuese Básicamente la bola de fuego De nuestro mago Pero Si conseguimos matar A ese esbirro Lo que hacemos directamente Simplemente con matarlo Es invocar Un elemental de agua 3-6 Con robo de vida O sea por 2 de maná Aparte que estás matando Un esbirro Estamos colocando en mesa Un 3-6 Aquí lo vamos a ver Ahora mismo Vale aquí vamos a ver La animación Para que se entienda Todo mucho mejor Vemos como lanza la carta Que va a reemplazar Su héroe Como veis sigue con la misma vida Más los 5 de armadura Y la cambia el poder de héroe Que ya no es el de mago Y aparte pues invocamos El 3-6 elemental Es ese puntito de daño Que como vamos a ver ahora Mata a la ingeniera novata Y directamente invocamos Un elemental 3-6 Con robo de vida O sea Todo el rato Cada vez que peguemos Con esos elementales Vamos a estar recuperando 3 puntos de salud 3 puntos de salud Y 3 puntos de salud Todo el rato O sea Cualquier mazo agresivo Lo va a tener Prácticamente imposible Es una carta muy buena Para cuando llegas al turno 9 Ponerte esos 5 de armadura Que seguramente te ayuden Y a raíz de ahí Con el elemental Que ya tenemos puesto en mesa Empezar a recuperar Esos puntos de salud Y para finalizar Nos dejan con estas curiosas imágenes Una vez ya puesta El nuevo poder de héroe Y es junto con los pingüinos Y es que puede ir tirando Los pingüinos Turno por turno Suiciarlos Con su propio poder de héroe E ir invocando Los elementales 3-6 Con robo de vida O sea Que bastante guay Y hasta aquí Las nuevas cartas Que han salido En el día de hoy En el streaming Me gustaría mucho Que me dijerais en los comentarios Que locuras os ocurren A vosotros por la cabeza Que tipo de sinergias O que combinaciones Haríais con estas nuevas cartas Porque la verdad Es que pueden quedar Super divertidas E impresionantes Y os quiero recordar Os quiero decir Que en la descripción Tenéis un link Para poder ahorrar Hasta un 30% No hasta no O sea vais a ahorrar Un 30% de descuento En los packs Perdón De la nueva expansión De Herstom Así que si aún no habéis Hecho la precompra Y os interesa comprar Sobres Y ahorraros un poco de dinero Ese descuento Creo que os puede venir muy bien Esto creo que va a estar Solo una semana 10 días No me acuerdo muy bien Pero os lo recomiendo Que si tenéis interés en eso Pues lo tenéis ahí Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier cosa Cualquier error Cualquier cosa que me queráis decir Lo podéis poner en los comentarios Y así pues nos ayudamos Entre todos un poquillo Nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Gracias como siempre Y nos vemos mañana con más Adiós No ¡Suscríbete!